Cambiamos de tema, tenemos que hablar de economía. Mucha atención a esta noticia, amigo televidente, porque los distribuidores de maíz esperan un nuevo aumento al precio del quintal, esto como consecuencia de las copiosas lluvias que han afectado los cultivos. También hay que tomar en cuenta el alza en el precio del diésel. El aumento podría ser, entre, escuche bien, de 10 a 20 quetzales por quintal. En la actualidad, el precio por quintal es de 210 quetzales. Sin embargo, en otros departamentos podría ser mayor, esto dependiendo de la calidad del producto. Otros granos que han sufrido un alza son el arroz blanco, el frijol negro, el rojo y blanco. Esto genera un ajuste en la economía de los guatemaltecos.